La Gana de la Semana ¡Alice! ¡Felicidades! ¡Ven por acá! ¡Alice! ¡Ha sido la verdad una semana increíble! Te hemos visto crecer inmensamente. ¿Y cierras con broche de oro la semana? Sí. ¡Qué felicidad! ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Estoy demasiado alegre. Ahora es momento de que todo México disfrute de la ganadora de la semana. Gracias. 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 Gracias.